La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y era el que justamente había destruido Samaría Y era el que había destruido Samaría Cambiar la situación a través del amor A través de este lindo regalo Y de este don que Dios está enviando A este pueblo Importante aquí también es La respuesta de Nínive Ante la prédica de Jonás También podemos decir Que está el mensajero tan importante El ser también sincero Al comienzo Jonás escapó En el capítulo 1 y 2 Pueden leerlo Se escapa Él no quiere afrontar esta situación Por la enemistad con Nínive Pero después se deja también tocar por el Señor Y es capaz de anunciar Y de pregonar la conversión Para el pueblo Nínive Y la respuesta es lo importante Y la respuesta es lo importante Los Nínivitas dice Creyeron Se convirtieron Pequeños y grandes Y al final la misericordia del Señor Dice No la ejecutó Es decir No destruyó la ciudad Porque se convirtieron Porque escucharon Su palabra Que la bendición de Dios Descienda hoy Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén